La alegría La alegría Ser tus manos para el abrazo Ser tus pies que dejen huella Yo he nacido para servirte Aquí estoy mi alma espera Quiero dar, quiero darlo toda Esta es mi felicidad Quiero ser alegría ante la tristeza ser consuelo y agrado, amor del ser amado. Quiero dar, quiero darlo todo, esta es mi felicidad, quiero ser alegría ante la tristeza, ser consuelo y agrado, amor del ser amado. Ya sé que no valgo nada, pero con Dios todo lo puedo, la riqueza está en el corazón del pobre, que la mano de Dios conoce. Teniendo poco todo, mucho es, y es que Dios me dio hermanos, por eso es grande mi dicha, por eso tanto le amo, quiero dar, quiero darlo todo, esta es mi felicidad, quiero ser alegría ante la tristeza, ser consuelo y agrado, amor del ser amado. Quiero dar, quiero darlo todo, esta es mi felicidad, quiero ser alegría ante la tristeza, ser consuelo y agrado, amor del ser amado. la tristeza, ser consuelo y agrado, amor del ser amado. Gracias.